En el 2021 me invitaron por primera vez y fue una experiencia maravillosa porque me sentía sola y anhelaba pues estar así en un grupo, fue una experiencia muy maravillosa ese día. Llegas a un sitio, no conoces nada y de repente hay gente que se cruza contigo por la calle, te saluda y te llama por tu nombre o te mira a los ojos y no te mira como alguien que incluso puede dar la sensación de que hasta les den miedo. Yo creo que la diversidad es una riqueza en la que yo me enriquezco y estoy a favor de este trabajo que están llevando todas estas personas y muy agradecida de facilitarnos a todas conocernos. La verdad es una experiencia muy interesante para cualquier persona y estoy empezando a aconsejar a la gente, que lo conocen cerca de mí o de lejanos también, para entrar y comunicar con la gente, para que puedas hacer un vínculo para las dos gentes, para las dos culturas y te sientes más integrada, para que no estás sola. Llevo dos años en este proyecto, me ha encantado desde el principio. Creo que cada año se va sumando gente nueva que enriquece y aporta, tanto de mujeres de aquí como mujeres de fuera, que eso es lo bueno, que se nos ocurren ideas nuevas y vamos haciendo crecer el proyecto y que además lo sacamos a la calle para que esto no sea una vivencia solo personal que nos enriquezca a nosotros, sino que seamos transformadoras de la sociedad que nos toca vivir, la del pueblo. La gente está muy, muy maja conmigo. Yo no hablo bien castellano, pero quiero aprender más, 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 porque estoy muy bien aquí, en el vasco, y con la gente tengo mucha suerte, con la gente, porque no hay problema ningún problema del idioma, pero seguro, seguro aprenderé a aprender. Y dije yo, pero bueno, ¿qué es esto? Pues una maravilla. He conocido gente maravillosa, he aprendido, me he enriquecido, he hecho amistades, no me he sentido sola, he compartido experiencias y yo creo que todo el mundo debería hacerlo, porque te permite avanzar y no sentirte sola. Me pareció una oportunidad muy bonita y ha sido como algo muy emotivo, ¿no? Y hemos conocido, nos hemos conocido mujeres de aquí, mujeres que han venido de otros países, pero nos hemos conocido como de persona a persona, ¿no? Con nombres y con anécdotas y vivencias muy fuertes, ¿no? Y se han producido momentos muy emocionantes. Es muy importante estar en comunidad. Es un ámbito de seguridad. La mujer emigrante, si no integra, no puede ni vivir, ni aprender, ni cambia su vida. En la medida en que las mujeres nos cuidemos y nos apoyemos, seremos capaces de integrar a sus hijos y seremos una sociedad más justa. Si una mujer llega, no conoce a nadie y ve un grupo donde te miran a la cara y te llaman por tu nombre, ¿qué más quieres ya? Yo animo a esto, a que participen. Este proyecto muestra que queremos estar juntas, que queremos compartir. Entonces le diría que se animen y que no tengan miedo, que yo era muy tímida y mira cómo estoy. Gracias. 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 Gracias.